Este 7 de agosto, corredores aficionados y profesionales se dieron cita en la ex-hasta bandera para enfrentar el reto de Tower Running, circuito de 6 kilómetros con 1,400 escalones. Desde temprana hora, las y los deportistas realizaron ejercicios de calentamiento para emprender la carrera que el Ayuntamiento de Tlaxcala y la Federación Mexicana de Tower Running organizaron. La meta les esperaba en lo alto de la escalinata de los héroes, junto a un equipo de fisioterapeutas instalados a iniciativa del Sistema Municipal DIF, con la finalidad de brindar sus servicios a quien los requiriera, encabezados por Jorge Emanuel Flores Ruanova, coordinador de la Unidad Básica de Rehabilitación. Como parte de la UBR, estamos a cargo de todo lo que es el cuidado corporal, el estado de salud óptimo de las personas, entonces se nos pidió el apoyo para poder dar una serie de calentamiento para los deportistas y posteriormente una atención para su recuperación. Una brigada de cuatro especialistas y once elementos de prácticas y servicios profesionales del CRI de Apisaco, SEUNIF y de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala prepararon su material para recibir a los deportistas. Al término de la competencia, se va a realizar un masaje en frío para los deportistas, para que podamos tener una buena adecuación y relajamiento muscular y posteriormente una serie de estiramientos largos. Después de un poco más de 20 minutos de iniciada la carrera, se visualizaron los primeros competidores que alcanzaron su objetivo de cruzar la meta, quienes fueron atendidos y auxiliados. Un masaje con frío, esto es para una descarga muscular y posterior a eso vamos a hacer estiramientos para tren inferior. En glúteo es donde refiere mayor dolor, me comenta que después de sus competencias nunca realiza algún tipo de recuperación muscular y bueno es la lesión que le vamos a tratar el día de hoy. Conforme cruzaron la meta, las y los participantes se formaron en los módulos de atención de fisioterapia para ser atendidos por las y los especialistas. Para Ahora Noticias, Edith López. Gracias.